Pues, instalamos el día de hoy la Comisión de Presupuesto, ha quedado ya formalmente instalados los trabajos, el día 31 tendremos que discutir y aprobar el dictamen de la cuenta pública relativa al año del 2022, es decir, vamos a revisar todos los gastos y quizá lo más importante, pues, es el establecimiento de normas de conducta, un código de ética de todas las legisladoras, todos los legisladores integrantes de esta comisión, porque no se va a permitir que regresen las asignaciones directas o las bolsas dirigidas a tal o cual diputado y que ellos las vendan a los presidentes municipales o a los gobernadores, a otros sectores de la sociedad, a cambio de una retribución ilegal y un sobresueldo totalmente inaceptable como ocurría antes. Entonces, queremos dirigirnos a los gobernadores, a los presidentes municipales, a todos los dirigentes de diversos sectores de la sociedad, de que ningún diputado o diputada tiene la facultad ni la autoridad para hacerlos acercarse ofreciéndoles bolsas de dinero, porque eso está totalmente penado, serán sujetos de responsabilidades y pues se tiene que actuar con mucha honestidad en el manejo de los gastos y de las gestiones y al mismo tiempo vamos a hacer parlamentos abiertos, se van a convocar de manera pública a todos los sectores de la sociedad, los criterios están establecidos, será un gasto, como les decía yo el día de ayer, que refleje una disminución del déficit, ya está consensado y está promovido entre los inversionistas, que se cumple la palabra, en segundo lugar pues habrá el financiamiento suficiente para los proyectos sociales, el gran programa de salud y las inversiones, pero tenemos un movimiento extra presupuestal muy importante, muy intenso, que se va a canalizar a través de un nuevo tipo, un nuevo esquema de participación entre los privados y lo público, ya no serán las grandes ventajas, la actitud ventajista de la iniciativa privada, sino que en la nueva relación público-privado, se va a poner al centro la distribución justa de las ganancias y el fortalecimiento de las empresas estatales, particularmente en electricidad, en hidrocarburos y en otro tipo de proyectos como carreteras o reconstrucción de vías de comunicación. ¿Y en este proyecto que el diputado, diputado, puede dar, ¿te refieres al ramo 23 o a cualquier otro ramo? Bueno, ya el ramo 23 lo extinguimos desde 2019. Ustedes recuerdan cómo batallamos para suprimir esta forma perversa como los diputados se manejaban. Ningún diputado tiene la facultad o la autoridad para andar haciendo llamados y ofrecimientos de asignaciones adicionales a lo que discute aquí. ¿Esas sanciones de las que usted va a dar en España, ¿cómo se van a aplicar a los diputados que quieran impuesto a la noche o que tengan presión de comunicación? No, se les tiene que fincar responsabilidades. ¿Pero de qué tipo y qué autoridad en la Cámara lo hará? No, pues aquí, si cualquier diputado anda haciendo llamados a gobernadores o a presidentes municipales ofreciéndoles dinero y asignación de bolsas o de recursos específicos tendrá que ser sujeto a las responsabilidades incluso hasta juicio político, ¿no? Porque no se puede recibir de manera ilegal sobresueldos producto de la venta de gestiones o de andar estafando a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Aquí vamos a ser sumamente duros, escrupulosos combatiendo la corrupción de manera tajante. Nuevamente, el presupuesto, perdón, 2025 será como los que vimos en la legislatura anterior, por ejemplo, sin margen de acción para modificarle prácticamente nada. Bueno, yo he sido presidente de la Comisión del Presupuesto y sí ha habido grandes movimientos de asignaciones, entonces lo vamos a poner a consideración de todas las comisiones que van a opinar y también vamos a invitar organismos de la sociedad civil distintos sectores que tienen vinculación con el fomento en la producción de alimentos o que están vinculados a emprendimientos comerciales o industriales, autoridades. En fin, vamos a hacer un debate nacional muy grande y tenemos criterios ya básicos, déficit de 3.5%, inyectar el recurso necesario para que aumente la partida presupuestal, la salud, principalmente en bienestar y el financiamiento no solamente de los tres nuevos programas de la doctora Claudia que van a ser incorporados al cuarto constitucional, sino del programa tradicionalmente conocido como adultos mayores y el resto de los programas que han estado debatiéndose aquí el día de hoy. ¿En el diálogo con el gobierno federal sobre cuándo se va a presentar el 15? Alfonso, en este código de ético, ¿ya tienen establecidos cuáles son las sanciones a los diputados o apenas? No, ellos se van a presentar en la próxima sesión de la comisión de presupuesto del proyecto. Y también preguntarte, el hecho de que prácticamente todo el país es morenista en gobiernos estatales y muchos municipales, esto les da a ustedes la oportunidad ni siquiera negociar el presupuesto con las entidades de la federación, porque... No, tenemos la garantía del cumplimiento irrestricto de la ley de coordinación fiscal, donde las participaciones se aseguran, se entregan en tiempo y forma, son participaciones crecientes y también donde las aportaciones se están asignando de manera puntual y se están pagando. Las obligaciones de la federación con estados y municipios han sufrido un cambio importante y este cambio es el cumplimiento a tiempo y en los montos establecidos de lo que le toca a cada municipio, a cada estado. La pasarela famosa que veíamos en legislaturas no la anterior, sino más antiguas de municipios, de gobernadores, viniendo a ver... Sí, ya ven, ¿se acuerdan ustedes en el 2019 cómo las colas llegaban hasta la central camionera? No, ahora ya no. Ningún diputado o diputada puede andar convocando y ofreciendo cosas que no tiene. Se acabó la estafa. Se acabó la estafa presupuestaria y la estafa legislativa. ¿A qué ventana van a tener que hacer los gobernadores? Van a hacer reuniones amplias, abiertas, donde ustedes van a estar presentes. Sí, van a estar presentes los medios de comunicación. Va a ser una asignación totalmente transparente. Sí, tenemos del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Vamos a terminar antes, pero sí vamos a debatir de manera amplia el presupuesto. Yo creo que ya la semana que entra, ya mañana y en esta semana se instala la Comisión de Hacienda, que es la encargada de hacer las autorizaciones. ¿Cuándo van a ser estas reuniones? ¿A quién? ¿La construcción de presupuesto o en la ciudad? No, aquí vamos a poder legislativo independiente y fuerte. El debate presupuestal va a estar abierto a los medios de comunicación. y los medios de comunicación van a estar presentes en toda la asignación presupuestal. Lo que queda totalmente prohibido, condenado, es andar ofreciendo recursos presupuestales a los gobernadores o a los presidentes municipales a cambio de una contraprestación. Es un llamado para que no se genere ninguna estafa, que nadie se sienta sorprendido, porque no hay ni diputados ni diputadas que tengan la... Vamos, por eso vamos a probar este código de ética. ¿Se proyecta la construcción de los proyectos? Vamos a debatirlo de manera... No, va a haber un debate muy grande. ¿En la sección anterior se le movió? ¿Cómo no? Cuando yo estaba... ¿Verdad que sí? No, 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 no... Millones de... Millones... Modificamos millones, millones no, pero millones sí. Son para aquellos que tengan... Lo que ocurre con los órganos autónomos constitucionales es que ellos se entregan de manera directa, sin ningún impedimento a la Secretaría de Hacienda el presupuesto que ellos quieren. Entonces Hacienda nos lo manda tal y como se lo mandaron los órganos autónomos. Por eso cuando ustedes preguntan si ya le recortamos a la Corte, porque apenas lo van a mandar tanto la Suprema Corte de Justicia, el INE, todos los órganos autónomos apenas se los va a mandar esta semana a la Secretaría de Hacienda para que lo integre en el paquete que nos van a enviar. Y nosotros aquí somos los que decidimos finalmente, no es el gobierno, sino que aquí es donde decidimos finalmente cuánto se le da al INE, cuánto se le da a la Suprema Corte de Justicia y cuánto se le da a cada órgano autónomo. En el caso de la Corte, ¿qué va a pasar con el presupuesto que solicite? ¿Por qué van a hacer menos los jueces? Bueno, ahí vamos a tener que asignar una partida presupuestal, tanto producto de los fideicomisos, como dice la Constitución, como dice la Constitución, como dice la Constitución en la reforma judicial que aprobamos, una parte importante vendrá de los fideicomisos. Si hace falta, pues tenemos que asignar partida presupuestal para garantizar que la elección en el mes de junio del 2025 tenga resuelto todos los requerimientos económicos. Una parte viene de los fideicomisos, la mayor parte viene de la disolución de fideicomisos. Hay un mandato constitucional para disolverlo. Sí, eso sí, la mayoría lo... Pero hay este mandato constitucional y sobre eso vamos al coro. En ese caso, el presupuesto para la Corte ya va con privilegios o sin privilegios? Hay sin privilegios, como siempre. Y aquí ya no va a dar privilegios. El presupuesto tendrá que prever el recurso sobre la desaparición de organismos autónomos que nos han... Nosotros tenemos el propósito de hacer la reforma a la ley de la Administración Pública antes de que concluya el mes de diciembre. Es decir, la asignación presupuestal para muchos organismos, tanto autónomos como descentralizados o desconcentrados, se va a dar en el mismo momento en que ya tengamos una nueva legislación en materia de Administración Pública. Ok, entonces pasa primero a desaparición de autónomos. No, no es desaparición, sino es fortalecimiento, fusiones. Todavía no sabemos, no hemos encontrado el estatuto jurídico. ¿El estatuto orgánico antes del presupuesto? Sí. O sea, esto tiene que... Todo la nueva... La creación de la Secretaría de la Mujer, la creación de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación de otro tipo de organismos que han sido anunciados por la doctora Claudia, la incorporación y la fusión de otros. Se piensa que los concluyamos en el mes de noviembre, cuando discutamos las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública. Entonces, ¿esa sale en el mes que entra? Sí, ya lo es que... Esa es clave para la disposición presupuestal 2025, porque ya habrá nuevas instituciones, nuevas secretarías, o habrá menos dependencias públicas. Bueno, la función pública, bueno, lo que era la función pública, le van a dar mayor presupuesto, porque se van a funcionar algunos. Pues bueno, ya no se va a llamar Secretaría de la Función Pública, sino se va a llamar ahora Secretaría de Anticorrupción. ¿Cómo te llamas? La de las mujeres y la educación superior, la que se estudia el CONACYT, también es a la que va a dirigir la doctora Rosaura, todas estas dependencias se van a crear, van a ser de nueva creación. Aparte de ser nuevos constructores... Sí, así se va a llamar la Secretaría de la Función Pública.